Son todos ladrones, van y todos presos, y ustedes estuvo hoy 12 años y van y todos presos, son verdaderos ladrones, son diabólicos, robaron, robaron todo, no dejaron nada, los hombres de pobreza en la Argentina, les debería dar vergüenza, vergüenza, no tienen nada, robaron todo, todo. No tienen que levantar el avión, pero quebo estar en contra, son ladrones, son ladrones.